La Corte rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa en contra de la sentencia que condenó a Aleandro Tarumán Huinao a cinco años de cárcel, como autor de los delitos consumados de manejo en estado de ebriedad causando la muerte de Estefane Nicol Arias Painén y de Camila Alejandra Vázquez Fernández. También lesiones menos graves a Sebastián Guerrero Fernández y daños a la propiedad. Además, Tarumán deberá purgar tres años de cárcel por no detener la marcha ni prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad en los hechos registrados el 22 de abril en la Ruta Sur. El fallo fue unánime en la Corte de Apelaciones integrada por los ministros José Flores Subrogante, Marta Pinto y la abogada Carmen González. Rechazaron el recurso de nulidad por estimar que el fallo recurrido se hace cargo en forma minuciosa de toda la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral y lo valora como lo ordena el artículo 297 del Código Procesal Penal para el establecimiento de los hechos consignados.